El Perdiguero 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 Poesita de abapola De esta manera de salón, de esta manera de salón Se lo digo muy decente, se lo digo muy decente De esta manera de salón, se lo digo muy decente Se lo digo muy decente, se lo digo muy decente Y se lo digo muy decente, se lo digo muy decente Busco que vivas al pago, también se encuentra presente Busco que vivas al pago, también se lo digo muy decente Busco que vivas al pago, también se lo digo muy decente Busco que vivas al pago, también se encuentra presente Probando con la verdad, probando con la verdad Para que mi voz se sienta, para que mi voz se sienta Lo digo con claridad, probando con la verdad Para que mi voz se sienta, para que mi voz se sienta Lo digo con claridad, aunque la fuerza revienta Y que vivas al pago, también se lo digo muy decente Y que vivas al pago, también se lo digo muy decente Mi palabra es muy sencilla, mi palabra es muy sencilla Alégrame nuestros soñes, alégrame nuestros soñes Alégrame nuestros soñes, mi palabra es muy sencilla Mi palabra es muy sencilla, alégrame nuestros soñes Echa mi tensión la vida, y quiero decir mis lecciones A lo que soy su familia, gracias por las atenciones Hola amigos, estás por ahí, por ahí quedó el perdiguero Como no, hasta la Unión Americana, les saludamos Para toda la raza, que ha colaborado, de cierta manera Como no, para esta fiesta, muchas gracias Desde luego que sí, hasta la Unión Americana, los saludos Desde luego que sí, esta noche Nos estamos divirtiendo solamente, y a lo grande ¡Hala pues!